Si tienen sus Biblias en esta mañana, busquen conmigo el libro de Josué, por favor. El gran libro de Josué, Génesis, Éxodos Levíticos, Números de Autonomio y Josué. El capítulo 5 y el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y me encanta donde dice, y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. Quiero usar por tema, mientras predico en esta mañana. El orden de Dios para la victoria. El orden de Dios para la victoria. Padre Celestial, yo pido en el nombre de Jesús, Señor, estamos ante Ti el día de hoy, Tu pueblo. Y yo pido que Tú nos unjas para que podamos entregarles lo que Tú has dado a nosotros. Yo pido que necesidades que están en corazones y vidas sean suplidas. Que los enfermos sean sanados. Que los pecados sean perdonados, las ataduras rotas, los enfermos sanados, creyentes tocados por el Espíritu Santo. Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Este mensaje en esta mañana, yo creo, será más profético de lo que será instruccional. Y si yo voy a explicar eso, no, no estoy seguro todavía. Pero mientras avanzamos, yo creo que muchos de ustedes lo van a ver. Israel, después de 40 años, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. 40 años, 40 años, eso es mucho tiempo, para estar en el desierto. Ese lugar lleno de las marcas de una generación, de un pueblo. Más de un millón de personas que murieron en el desierto por la incredulidad. Permítame decirle algo. No importa si usted se cae 50 veces, levántese diciendo, Señor, yo creo. Yo creo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya al Cordero! Jamás pierda su fe. No importa cómo esté la situación, jamás pierda su fe y se vaya en contra de Dios. No haga eso. Jamás haga eso. El Jordán, más de una milla y media de ancho, era la primavera. En aquel tiempo lo usaban para regar un poco, pero hoy en día, básicamente han vaciado el río. Así que realmente nunca se crece más de 30 o 40 pies de ancho. Pero en aquel tiempo, en la primavera, cuando se inundaba, cuando crecía, los teólogos dicen que llegaba aproximadamente una milla y medio de ancho y más de 40 pies de profundidad. Y Dios escogió el peor tiempo del año, porque dijo, yo quiero mostrar a Israel lo que puedo hacer. Y quiero mostrar a esos de Jericó lo que yo quiero hacer. Y él abrió las aguas y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora bien, Israel está cambiando su disposición ahora. Y tal vez esa sea la palabra equivocada, suposición, digamos. Ella está a punto de ser dirigida a una profundidad mayor y una altura mayor en el Señor. De lo que ella ha conocido antes. La nación de Israel. Repitamos eso. Saliendo del desierto, cruzando el Jordán. Ella ahora está a punto de entrar a una posición en el Señor que nunca ha conocido antes. Una profundidad, una altura, una fortaleza. Y yo creo que el mundo de la iglesia está teniendo el mismo efecto en sus vidas ahora. Como Israel lo tuvo en aquel tiempo. ¿Y qué quiere decir, hermano Suárez? La iglesia ha dado la vuelta completa. Volvamos dos mil años atrás. El gran día de Pentecostés. El poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Que llenó a cada uno que estaba allí en aquel evento. La iglesia nació en un bautismo de poder. Oh, tienen que escuchar eso otra vez. La iglesia no nació en un nacimiento estático. Sino que nació con poder, con poderosa unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomando residencia en el corazón y la vida. De cada creyente que está allí. Y vino un sonido del cielo. Como de un viento recio que llenó toda la casa. Y aquellos que estaban allí lenguas como de fuego se asentaron en sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas conforme al Espíritu Santo daba que hablasen. Lo lamento, amigos bautistas, yo no escribí el libro. Él lo escribió. Gloria a Dios. Unos años después, el Señor dio al apóstol Pablo el significado del nuevo pacto, cuyo significado era el significado de la cruz. Ahora vamos a repetir eso otra vez. Entonces, él tomó la iglesia entonces a la propia profundidad que solamente el Espíritu Santo la podía llevar. Al significado del nuevo pacto que entregó al judío de Tarso. Y esto completó el evangelio. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando leemos el libro de los hechos y las epístolas, está leyendo el cumplimiento total del evangelio. La iglesia perdió su dirección a lo largo de los siglos. Y los tiempos de las tinieblas de la oscuridad llegaron porque la iglesia perdió su dirección. Pero al principio del siglo XX, Dios dijo, yo voy a mostrar a la iglesia unas cuantas cosas. Así que él tomó a un hombre llamado W.J. Seymour, cuya piel era de su color. Cuya piel era del color suyo. Gloria a Dios. Lo lamento, caras pálidas. Fue el color de ellos que trajo el poderoso derramamiento del Espíritu Santo que tocó a todo este mundo. Alguien debe de exaltar. Dicen que más de 500 millones de personas, 500 millones. No sé quién identificó ese número, no sé cómo llegaron a esa conclusión. Dicen que fueron bautizados, han sido bautizados con el Espíritu Santo. Desde el principio del siglo XX hasta este tiempo presente. Y este ministerio participó en cientos de miles que fueron llenos en todo el mundo. Y ahora el Señor, después de un periodo de tiempo, trajo de vuelta el significado del nuevo pacto, la cruz. Dios, exactamente como lo hizo cerca de dos mil años atrás. Queriendo decir que la iglesia ha dado la vuelta completa. Escuchan lo que estoy diciendo. La iglesia ha llegado completamente. Hemos salido del desierto. Hemos cruzado el Jordán. Aleluya, gloria a Dios, alabado Dios. Alguien debe de alegrarse en este lugar. Y lo que él está a punto de hacer ahora, yo creo, va a hacer a los demonios temblar. Y literalmente desposeer a Satanás. Muy bien. Ahora bien. Habían salido del desierto. El Jordán ya no era un obstáculo. Pero Jericóv si lo era. Simplemente porque Dios haga algo. No quiere decir que el enemigo no va a tratar de entorpecer lo que Dios hace. Él va a hacer todo lo que él pueda para tratar de detenerlo. Él va a causar todo problema. Va a llamar a todo demonio, todo espíritu demoníaco, todo ángel caído. No tenemos que detener eso que está sucediendo allí en Baton Rouge, Luisiana. Vamos, vamos, vamos. Gloria a Dios. Tenemos que detenerlo. Tenemos que ponerle un fin. Tenemos que cerrar la puerta. Pero tengo noticias. Diablo, aquel que está conmigo es mayor que aquel que está en este mundo. Aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Ahora, para alcanzar esto, para enfrentar a Jericó, enfrentar las naciones paganas que estaban buscando destruir a Josué, donde vio el sol detenerse. Él hizo que Israel hiciera varias cosas que rápidamente quiero resaltar. Lo primero fue, no había ninguno de los hombres o varones circuncidados en el desierto, que era una señal física del pacto de Dios con ellos. Yo no voy a entrar en detalles ahora, no es necesario. Pero la circuncisión era una señal, lo entendemos eso ahora, de la muerte al yo. Porque había una separación de la carne y el derramamiento de sangre. Y eso, escúchame bien, piénselo, hizo que el ejército de Israel, que el poderoso ejército de Israel, los hizo incapaces. Totalmente. Porque los guerreros, los hombres poderosos, fuertes, los hombres de espada, los hombres que la fuerza de Israel es lo que refiere a la carne, ellos fueron incapacitados por el dolor del derecho de la circuncisión. Ahora, vamos a pensar en eso un momento. Dios hizo que su ejército quedase totalmente incapacitado en frente del enemigo. Él les estaba mostrando en ese momento en ese momento que su poder no está en la mano que lleva la espada, sino que el poder está en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de todos los ejércitos de Israel. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? ¡Una muerte al yo! Ese es el mayor problema que tenemos. Tenemos problemas entendiendo realmente lo que es. Permítame tratar de explicarlo. Usted es un yo. Yo lo soy también. Ellos también. Todos lo somos. Siempre va a ser un yo. Aún cuando tenga un cuerpo glorificado, cuando suene la trompeta, todavía será un yo. Ahora, los ángeles no son un yo, son espíritu. Nosotros somos carne. Así que nosotros somos un yo. Pero por la caída en el huerto del Edén. Por la caída. El pelo bello de esta dama y el mío. Además, el resto de ustedes, damas que se han pintado el suyo. se está poniendo gris, cariño. El de Francis nunca se va a poner gris si todavía hagan ese producto. Dile lo que yo dije. Estoy en problemas. Estoy en problemas. Alguien, ayúdeme. Estoy en problemas. Saben, Francis y yo hemos estado casados 63 años. Jamás el divorcio se ha mencionado. El asesinato sí. Nosotros somos un yo. Y debido a la caída en el huerto del Edén, Adán y Eva, Pablo dijo que el cuerpo está muerto. No quiere decir que el corazón cede y ya nos sepulta. No es la idea. La idea es que somos incapaces. Debido a la caída y la muerte, la muerte espiritual de nuestro cuerpo, nosotros somos incapaces de hacer lo que debemos hacer. Ahora, deténgase a pensar un momento. Yo estoy seguro que en el capítulo 11 de Éxodo, me parece que es, usted ha leído los diez mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás imagen ninguna semejante a lo que está arriba en el cielo ni a lo que está en la tierra y no te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, honra a tu padre, a tu madre, etcétera, etcétera. Cosas simples. No hurtarás. Si no es suyo, no lo toque. Ahora, un momento. Permítame molestar a algunos. Usted no tocaría ningún dinero de una caja registradora, pero cuando van a hacer sus impuestos. Oh, bueno, escuché el sonidito. Un hombre me dijo en una ocasión, yo no considero robarle al gobierno robar. Sí lo es, sí lo es robar. No importa si le roba al diablo, es robar. Y Pablo dijo que si nosotros pasamos todo eso y llegamos al último, no codiciarás ningún ser humano, jamás ha sobrepasado eso. Eso quiere decir que quiere cosas que no necesita. Y lo que Dios demanda que nosotros hagamos debido a la debilidad de la carne, no lo podemos hacer. Una de las cosas por las cuales el mensaje de la cruz es tan, tan importante, el doctor Gray me dio un libro, un libro, un librito, no un librillo, escrito por un profesor de un seminario bautista de años atrás y el hermano resaltó claramente y bellamente, él no entendía la obra del Espíritu Santo, pero en lo que tenía que ver con la cruz y cómo el yo es el problema y debe de estar escondido en Cristo, no sabe que estoy en el Padre y Él está en mí y yo estoy en ustedes, gloria a Dios. Y la única manera de cómo podemos vivir para Dios es estando en Cristo, en Cristo y entonces el Espíritu Santo funcionará, obrará en nosotros. Saben, leí recientemente que la cosa más difícil para los nuevos cristianos, escuchen esto, lo más difícil para los recién convertidos y tal vez a los que tienen mucho tiempo también, es dejar de mentir. Oh Dios, eso llegó a casa, puedo escuchar, wow, dejar de mentir. Señor, cómo digo yo todo esto. le pregunto al pastor, ¿cuántos tienen su iglesia? Es como el amigo afroamericano que pastoreaba en Polton, Michigan. Alguien le preguntó, ¿y dónde usted pastorea? Él no quería decir Polton, Michigan, entonces dijo, ¿ha escuchado Detroit? correcto? Sí, sí, bueno, va a ir cerca por allá. Estaba mintiendo. ahora, los pastores blancos nunca hacen eso. Alguien dice, ¿y a quién está engañando con eso? ¿A quién va a engañar con eso? El yo. la circuncisión se trató el yo. Le estaba diciendo a Israel, tienen que estar en el Señor o no van a sobrevivir. Y eso es lo que es el mensaje de la cruz. De eso se trata, de entender que solamente puede vivir esta vida y tener las bendiciones de Dios como debe mientras está en Cristo y permanece en Cristo y entiende eso. Y no vive para Dios por medios de la carne. No lo puede hacer. Y lo segundo, debería de tomarme todo el mensaje en cada una pero no tengo el tiempo. Número dos, la Pascua. No habían tenido una Pascua desde que estaban en Egipto. Todos los milagros tan maravillosos como fueron no los sacaron de Egipto, la Pascua lo hizo. La sangre fue aplicada al poste. y él dijo maravillosa situación cuando yo vea la sangre pasaré de vosotros. Póngame esa estrofa allá arriba, por favor. Iglesia moderna, escúchenme. Él no dijo cuando yo vea un bello edificio, sino cuando vea la sangre, cuando vea la sangre, cuando vea la sangre. gracias a Dios que la sangre fue aplicada, la sangre fue aplicada, la sangre fue aplicada en los postes de mi corazón y su corazón. La sangre derramada del Cordero. la Pascua un Cordero murió y le quitaron la piel. Fueron instruidos a cortar el espinazo con un cuchillo de gran filo y abrir la carne y si había al menos un poco de descoloración, entonces tenían que abandonarlo y buscar otro porque tenía que ser sin mancha porque aquel que estaría en aquella cruz gracias a Dios sería sin manchas. Alabado Dios. Le estaba yo diciendo al pueblo en el mensaje de la cruz recientemente que antes de la cruz debido al hecho que la sangre de machos cabríos no podía remover el pecado sirvió como una medida provisional pero no podía remover el pecado y cuando los creyentes morían todos antes de la cruz todos los que leemos en el antiguo testamento no podían llevarlos al cielo ellos descendían al paraíso millones no sé cuántos todos porque Satanás todavía tenía proclamación sobre ellos y cuando Jesús estuvo en aquella cruz los líderes religiosos de Israel se acercaron y al pie de la cruz lo atormentaron le maldijeron diciéndole si eres el hijo de Dios desciende de esa cruz yo no sé si las personas en el paraíso podían escuchar eso no probablemente no pero si lo hubiesen podido escuchar hubiesen llegado y gritado por favor no desciendas no desciendas de esa cruz porque si lo haces estaré aquí en este lugar para siempre porque era la cruz que nos iba a libertar gloria a Dios aleluya cuando Jesucristo murió en aquella cruz el calvario lo primero que él hizo fue descender al paraíso y abrió aquella puerta y dijo Satanás dame las llaves del Hades y la tumba gloria a Dios y él libertó a los cautivos y desde la cruz cuando el creyente muere instantáneamente va a estar usted con el Señor Jesucristo él estaba diciendo a Israel tu seguridad y poder está en la sangre derramada del cordero iglesia su poder está en la sangre del cordero número tres la Biblia dice que el maná se detuvo después de 40 años se detuvo y ellos tuvieron que comer el fruto de la tierra lo cual era un tipo de la palabra de Dios la palabra de Dios y eso debe de ser Israel debe de ser Israel Moisés acababa de escribir Génesis Éxodo Levíticos Números y escribiría y había escrito bueno de autonomio el Pentateuco pensemoslo y Israel a Israel se le dijo que era toda la palabra de Dios que tenían hoy en día la tenemos toda alabado Dios la tenemos toda yo no quiero que levante su mano algo pero cuantos acá han leído la Biblia completamente cuantos lo han hecho cuantos han leído la Biblia completa está bien señor yo lo creo me doy cuenta de que usted lo ha hecho piensen en eso la palabra de Dios bueno es que yo no recibo nada cuando leo bueno sea salvo y entonces si va a recibir y yo voy a anexar algo acá yo creo que la Biblia de estudio del expositor está ayudando a personas a entender la palabra de Dios como nunca la han entendido en la historia o en su vida gloria a Dios ahora ya se me está terminando el tiempo pero lo último primero que nada tenemos el yo en segundo la sangre tercer lugar la palabra y ahora se tiene el mayor de todo o lo mayor de todo Josué mirando a Jericó aquellos muros tan gruesos preguntándose pero y cómo cómo es que vamos a tomar control de esta ciudad cómo lo vamos a hacer él estaba caminando solo más allá de aquel lugar habían cruzado el río Jordán y él llega a un hombre y Josué dice estás con nosotros o con ellos y con quien él estaba hablando era una pre encarnación una aparición pre encarnada del señor jesucristo gloria a dios aleluya tiene que escuchar eso una aparición pre encarnada del señor jesucristo y él dijo yo soy el capitán jehová de los ejércitos el príncipe y ese ejército está hablando de un batallón el príncipe de los batallones Josué no tienes problemas con Jericó mientras yo sea el príncipe Jesús victoria sobre el yo victoria a través de la sangre victoria en la palabra victoria por Cristo esa es la manera de dios yo recibí un paquete en el correo hace un tiempo atrás un sobre de manila y yo recibí una carta escrita en una escritura tal vez parecida a la mía y dos fotografías era de un amigo un hermano latino él tenía su fotografía allí con su biblia debajo de su brazo una buena vestimenta y decía ahora yo soy un predicador del evangelio la otra imagen era el mismo tamaño también pero era de él antes de él entregar su corazón a Cristo su pelo estaba hasta los hombros y no se había lavado parecía como que en semanas él estaba en las drogas cuando tomaron esa fotografía y allí estaba él antes y después y esto fue lo que él me dijo en su carta me decía hermano swagger yo pelé contra el problema de las drogas y él dijo yo sabía que estaba perdiendo y no podía parar y saben nos dicen que 150 americanos al día están muriendo de sobredosis de las drogas 150 al día eso es un número astronómico más de mil en una semana la mayoría jóvenes varones hembras en la flor de su vida piensen ustedes en eso realmente las ataduras de las tinieblas algunos que me están viendo a través de la televisión ahora mismo están atados a las drogas y no se pueden detener no pueden parar han estado en un centro de rehabilitación en varios de hecho y nada ha funcionado no saben qué hacer este joven que era un hombre bastante grande mucho más grande que yo unos 6 pies 4 pulgadas y decía hermano swagger yo tomé todo el dinero que tenía y dije yo yo no 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 Yo hice mi conexión y compré todas las drogas que yo podía comprar con el dinero que tenía yo me iba a dar una sobredosis me iba a matar porque no podía soportar vivir de esta manera y él dijo mi madre había clamado a Dios por mí una y otra y otra vez y yo le había roto su corazón miles de veces y yo no sabía qué otra cosa hacer él dijo yo compré todas esas drogas la heroína la cocaína y yo iba a alquilar un hotel económico y iba a darme una sobredosis y morirme pero su hermana su hermana ella sospechaba que algo andaba mal y ella sintió en su corazón que él iba a hacer algo ella no tenía idea que él estaba planeando suicidarse así que ella se subió en un vehículo y condujo a una parte de la ciudad del sur de California y empezó a llegar a distintos moteles ella sentía que de alguna manera eso la iba a llevar a su hermano y así fue ella llegó a un pequeño motel ella tenía una fotografía de su hermano la mostró a la persona que estaba allí enfrente que estaba allí que trabajaba en las mañanas y le preguntó ¿hay visto a este hombre? él miró miró rápidamente no, 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 no sé mírelo más de cerca por favor mírelo de cerca le respondió ¿sabes qué? yo creo que sí ella le preguntó y él está aquí ahora en este motel y me dijo o le dijo que sí sí, él está acá y yo dijo ¿en qué habitación está? él le dijo ¿y quién es usted? le preguntó y ella respondió soy su hermana ella le dio las llaves temblando y ella caminó a donde estaba a la habitación y se paró allí pensando oh Dios yo temo que él esté muerto ella abrió la puerta él no estaba muerto estaba exaltando alabado el Señor aleluya gracias Jesús él la vio y corrió y la abrazó y le preguntó ¿qué pasó contigo? ¿qué qué pasó? y él respondió yo vine aquí a morirme pero él dijo esta mañana temprano encendí la televisión y dijo ese predicador estaba al aire diciéndome bueno Jesús got a hold of my life and he won't let me go oh Jesús came into my heart came into my soul I used to I used to be oh so bad but now I'm free and glad for Jesus got a hold of my life and he won't let me go él dijo hermana ahora soy salvo soy salvo y soy libre soy libre well I'm free from the fears of tomorrow well I'm free from the guilt of the past lo estoy probando lo estoy probando well I've traded my shackles for a glory a song well I'm free praise vamos alguien alabado Dios free at last well I'm free from the fears of tomorrow yes I'm free from the guilt of my past oh I've traded my shackles for a glory read a song I'm free praise the Lord free and glad y él contó hermano Swaggart ahora soy un predicador del evangelio ya no soy un adicto sino que soy lavado por la sangre del cordero permítame decirle el mismo Cristo que tocó a ese joven tantos años atrás ha tocado millones a lo largo de los años y le puede tocar y esto voy a hacer le voy a pedir a los salmistas que canten esa estrofa una vez más y si usted necesita un toque de Dios si hay una atadura en su vida permítame decirle lo que yo he tratado de decir el día de hoy jesucristo es la respuesta y él es la única respuesta no hay otra eso es es Cristo o morir siempre ha sido de esa manera y yo quiero que usted salga yo no le voy a avergonzar yo le doy mi palabra no le pido a usted que sea miembro de nuestra iglesia yo le pido a usted que pida al señor su ayuda en su vida yo ni siquiera quiero saber cuál es su problema eso está entre usted y el señor pero yo quiero que usted salga de su asiento Dios le ama y jesucristo murió en aquella cruz por usted y yo quiero que pase bueno i'm free from the feet of the Lord i'm free from the guilt sing it one more time i'm free from the guilt of tomorrow i'm free from the guilt vamos a cantar esto una vez más adelante jovencitas pasen el señor les ama espero un momento por favor el señor está hablando a sus corazones y a sus vidas no lo deje a un lado no lo deje para después la muerte está allá afuera la vida está aquí en este altar quiero que pase quiero que pase mientras cantamos una vez más i'm free from the fear i'm free from the guilt of my path oh i'm training my shadow oh glorious song ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!